Este es un buen día autónomo, y hacemos una bicicleta en el Tal, que interesa la ciudad de Graz en Austria. Entre el Tal y el Tal hay un montaje, cuando necesitamos ir por la más larga valla, vamos a ir por el norte y a la más suerte. Estamos en Gösting, un cuarto en el norte de Graz, y dejamos la bicicleta por el momento. Después de 20 minutos de su preñerado, vamos a ir a los ruines del castello. Vemos que el castello es la mitad, si la locura es la bella. Apu de esta plataforma, de que podemos ver el panorama de la ciudad. Y nos vamos a ir a la bicicleta, y nos vamos a ir a la valla. Y nos vamos a ir a la bicicleta, y nos vamos a ir a la valla. En la bicicleta, y nos vamos a ir a la bicicleta. Es que es la plaza ante la urboda. En la bicicleta, en la bicicleta, en la bicicleta, es la plaza de la urboda. En la bicicleta, en la bicicleta, Es el artista Ernst Fuchs, en el estilo de la Viena, con lo de fantasia realismo. Bueno, no sé muy bien con las artes movidas y las arquitecturas en estilo, pero puedo decir que no había visto eso ahí y me encantaba. Este es el artista de la Viena. Pero este es el artista de la Viena. Este es el artista de la Viena. El municipio es un artista de la Viena. Y este es el artista de su nombre. Unos centímetros más allá de este es el lugar donde se creó la Viena. Puedes grabar con la estatua de Arnold y visitar su casa, donde se ha hecho este es el museo. Pero no es tan grande que me pregunto a pagar por eso, perdón. Tras la estrada, este es el ruido de la Viena. Próximo, este es el bello. Y también, este es el monumento de Arnold. En este boato, los han abogado con María Shriver. Y luego, los han abogado tres años después de que los han renovado el boato. Y luego, los han usado estos tiempos para transportar. Ahora, este es el gusto de los años. Bueno, este es un buen excursio. Ahora es tiempo de volver a la Viena. Chitío, esta es la plena buena de Clivo que un me conoce en la urba, que a mi ira suben. Si te visites, te visites en la ciudad por dos días. No necesarios de bicicletas, hay muchos buses que disfrutamos. degustin